Leonardo Silva Revisorio 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 Si no nos narramos, no sabemos quiénes somos. Y si no sabemos quiénes somos, no sabemos qué tenemos que hacer. Mi nombre es Javier Massa y soy filósofo. Sí, filósofo. No se preocupen, ¿eh? No me trajo una máquina del tiempo desde el siglo antes de Cristo y me saqué la toga blanca antes de entrar al escenario. Tampoco soy un alemán del siglo XIX con barba tupida. Todavía no llegué. Y tampoco estoy todo el día sentado arriba de una piedra pensando. No. Los filósofos existimos hoy en día, 2016. Es más, existimos acá, en Montevideo, Uruguay. Seguimos existiendo, seguimos trabajando, seguimos pensando y formamos una parte importante del conocimiento académico. Es más, esa palabra, academia, quedó incrustada ahí desde que hace 2.400 años un filósofo se decidió abrir una escuela de filosofía y ponerle de nombre Academia. Yo hace 21 años no más que estudio filosofía. Leo filosofía todos los días. Y esta idea es la idea más relevante que he conseguido componer en todo ese tiempo. Me llevó mucho tiempo pensarla, me llevó mucho tiempo analizarla, mucho más tiempo escribirla, pero mucho, mucho más tiempo entenderla y aceptarla. Es una idea antropológica. O sea, es una idea que nos habla acerca de la naturaleza del ser humano. Acerca de qué significa esto de ser humanos. Y resulta muy interesante cuando la comparamos con otras ideas antropológicas anteriores a ellas. Por ejemplo, Aristóteles dijo, el hombre es un animal político. Descartes dijo, el hombre es un animal pensante. Hume dijo que el hombre era un animal pasional. Y Nietzsche dijo que el hombre era un animal fantástico. Todas estas ideas son fascinantes. Yo supe apasionarme con cada una de ellas en distintos momentos de mi vida. Pero también me dejaron con un poco de gusto a poco en algún punto. Siempre me dejaban la sensación que estas ideas metían al hombre en una caja cerrada, un poquito apretada, animal político, pensante. Y yo siempre decía, bueno, y capaz que si puedo decir esto, y esto también, y esto también, y algo más. Esta idea es una idea compleja. Y lo que hace es integrar la diversidad de la naturaleza humana en una unidad dinámica y generadora de sentido. Nos habla de nuestra realidad mental, nos habla de cómo pensamos, nos habla de nuestra realidad espiritual, cómo nos sentimos acerca de lo que pensamos y cómo nos sentimos acerca de lo que sentimos. Y también nos habla de la realidad social, porque pone el vínculo con el otro al poner el vínculo en la acción. La identidad. Todos hablamos mucho sobre la identidad, hablamos todo el tiempo de la identidad. Tenemos que construir nuestra identidad, es importante reafirmar nuestra identidad, estar seguros en la identidad que construimos como colectivo incluso. Ahora, ¿se dieron cuenta de que la identidad es una idea bastante bizarra? O sea, por una parte, la identidad nos obliga a entrar en contradicciones constantemente. La identidad, la idea de identidad, me obliga a afirmar que yo soy la misma persona que empezó esta charla hace siete minutos. Ahora, al mismo tiempo, la idea de identidad me obliga a decir que estos siete minutos que han pasado desde que empezó la charla son relevantes y, de alguna manera, deberían de formar parte de mi identidad. O sea, que yo soy el mismo que empezó a dar la charla, pero no soy el mismo. Y esto, todos ustedes, todos nosotros, lo admitimos todo el tiempo. Y no se lo admitimos a ningún otro razonamiento similar. O van a estar de acuerdo conmigo si les digo, miren que este monitor es el mismo de hace siete minutos, pero hay que incorporarle el cambio de estos últimos siete minutos a su identidad. No, no. Por otra parte, también tenemos esta idea de que la identidad es algo que tenemos que encontrar. Tenemos que encontrarnos a nosotros mismos. Parece que la identidad es algo que está ahí afuera, o a veces acá adentro, pero que por ahora lo desconozco. No sé qué es. Tengo que, de alguna manera, ir y encontrarlo. Entonces, parece que tengo que pasar por un proceso en donde yo voy, pruebo, digo, me desdigo, intento, tengo éxito, intento de nuevo, fracaso, probé, encontré y... Acá está. Me encontré conmigo mismo. Encontré mi verdadero yo. Ahora, pregunta. ¿Quién es ese tipo? Porque si soy yo, lo que yo puedo decir en este momento es que no lo conozco. ¿Este se supone que soy yo? ¿Se supone que este no solo soy yo, sino que es mi verdadero yo? ¿Y qué pasa con ese otro tipo? ¿Qué pasa con ese otro tipo que probó, dijo, se desdijo, falló, fracasó, tuvo éxito? ¿No le toca algo de crédito al formar parte de mi identidad a esta otra persona? Yo creo que sí. ¿Si existiera un mecanismo por el cual pudiéramos fusionar a estas dos personas en una misma cosa? Perdón, no solo fusionar a estas dos personas en una misma cosa, sino, además, al fusionarlos, convertirlos en algo mucho más poderoso de lo que jamás podrían ser por separado. Ese mecanismo existe. Y, además, es un mecanismo en el que todos nosotros somos sumamente competentes y lo aplicamos a diario. Se llama contar una historia. Hacer un relato. ¿Qué hacemos cuando hacemos un relato? Lo que hacemos es agarrar una serie de hechos, de acontecimientos, ponerlos adentro de una bolsa que llamamos estructura y, de ahí adentro, obtener una cosa que denominamos significado. Esto suena complicado. Déjenme explicárselo con un relato que todos conocemos. Caperucita Roja. Caperucita Roja arranca así. La mamá le dice a Caperucita, 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 No vayas por el camino del medio del bosque. Andá por el camino del costado, porque en el camino del medio está el lobo. El lobo te va a engañar y te va a querer comer. Caperucita emprende el recorrido y, efectivamente, se distrae con unas flores en el costado y se mete por el camino del medio. Donde también, efectivamente, como la madre predijo, aparece el lobo. El lobo, muy predeciblemente, la engaña y la obliga a ir por un camino larguísimo hasta la casa de la abuela, mientras él toma el atajo y llega a la casa de la abuela. Donde engaña también a la abuela y, acá elija la versión más o menos sangrienta a gusto del consumidor, la maniata y la tira en la cocina, la mete dentro del ropero o se la come directamente. Y luego de que hace cualquiera de estas acciones, decide disfrazarse de la abuela. Se pone el camisón y una cofia blanca. Un maestro del disfraz, el tipo. Se mete en la cama esperando a Caperucita. Caperucita llega, empieza a interactuar con su abuela un tanto más peluda. Se da cuenta de que hay algo extraño, de que su abuela tiene voz ronca, está más peluda, etcétera, etcétera. Y hace lo que toda persona normal haría en este momento. Se mete adentro de la cama con ella. Hasta que luego de un buen tiempo, se da cuenta de que esta bola peluda con cofia y camisón blanco no es su abuela. Ya era hora. Y emprende una serie de alaridos fantásticos que, por suerte, alertan a un leñador que solía casualmente estar por afuera de la choza. Entra adentro de la choza furtivamente. Y cuando se da cuenta de que el lobo se quiere comer a Caperucita, ¡Pah! Le da un hachazo en el medio de la cabeza. Esto es Caperucita Roja. Versión libre. Cuando terminamos de escuchar Caperucita Roja, creo que todos podríamos estar más o menos de acuerdo en que el significado que emerge de este relato es es aconsejable no desobedecer los consejos de nuestros padres. Algún tipo de versión de esto. Este es el significado de la historia. Ahora, fíjense algo curioso que pasa con el significado. El significado no está en los acontecimientos. Yo en ningún momento dije eso en todo Caperucita Roja. El significado es más que los acontecimientos. Los acontecimientos hacen el significado, pero él es más grande que esos acontecimientos. De alguna manera, resignifica a todas las cosas que sucedieron en el cuento, a cada uno de esos acontecimientos. Los acontecimientos son como una especie de flujo informe de agua. Y somos nosotros, con la actividad narrativa, los que nos convertimos en el recipiente que les da forma. Y esto pasa exactamente igual en la ficción que en la vida. Si no hay significado, entonces no hay objetivos. Porque no sé qué es lo que tengo que hacer. Si no sé hacia dónde voy, no sé qué es lo que tengo que hacer para llegar a ese lugar. Y si no hay objetivo, no hay acciones concretas. No hay acción. Si no hay acción, no hay movimiento. Solo hay quietud. Son las historias que nos contamos las que nos dicen qué es lo que tenemos que hacer. ¿Cómo llegaron acá hoy, a TED, todos ustedes? Voy a hacer una suposición bastante osada y voy a decir, bueno, calculo que se levantaron, se bañaron, se vistieron, desayunaron, se subieron a algún tipo de medio de transporte y llegaron hasta esta conferencia y decidieron dedicarles la jornada de hoy a escucharnos a todos nosotros. Muchas gracias. Pero, dense cuenta de que todas esas cosas que hicieron, solo las hicieron porque están enmarcadas dentro de un relato que dice que asistir a un evento TED tiene algún tipo de valor. sin ese relato hoy no hubieran venido acá. Hubieran venido a otro lado. O quién sabe, si hubieran quedado en sus casas. La pregunta es, y más allá de TED, ¿cuál es el relato que le da ese marco a nuestras vidas, a nuestra vida entera? Y acá, yo lo que quiero hacer es reconectarlos con una idea de hace 2.400 años. Hace 2.400 años, Sócrates en Atenas dijo, la vida no examinada no merece la pena ser vivida. Es una idea fascinante. Profundamente antropológica y fascinante. Y atraviesa como una flecha toda la historia del pensamiento y la cultura occidental hasta llegar a nuestros días. Déjenme que le muestre mi versión favorita de un filósofo contemporáneo de cómo esta idea llega a nuestros días. No te comas la pastilla. Enrique Gianuzzi, periodista deportivo. ¿Por qué no hay que comerse la pastilla? ¿O por qué, si me voy a comer la pastilla, tengo la responsabilidad de saber cuál es la pastilla que me estoy comiendo? No sea cosa que yo vaya a andar por ahí, por la vida, haciendo cosas, viviendo una vida prefabricada y que ni siquiera me dé cuenta. Es para esto que necesitamos la filosofía. Para recuperar nuestra capacidad crítica. Nuestra capacidad crítica con nuestras propias ideas, con las ideas de los demás. ¿Para qué? Para decirnos y para saber cómo contar la historia de nuestras vidas. Decirnos quiénes somos y saber qué es lo que tenemos que hacer. Muchas gracias.